Continuamos en esta semana y ahora nos acompaña Lester Alemán, estudiante, universitario, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Buenas noches Lester, un gusto tenerte en este programa. Buenas noches Carlos, gracias por la invitación. Hace un momento en este programa veíamos la opinión de los ciudadanos en Managua que están demandando la suspensión del Estado Policial que hay en el país desde el mes de septiembre y por el otro lado veíamos también el informe de la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, que en sus recomendaciones plantea esa misma demanda al Estado de Nicaragua. ¿Cómo valoras en este momento el peso de la presión nacional e internacional? ¿Hay suficiente presión para mover el país hacia la suspensión del Estado de sitio? Bueno, era necesario obviamente un informe como este con contundencia de la alta comisionada que se añade también a informes que ha hecho la CIDH, sobre todo a las cosas que ha recomendado también el cese de la represión y el Estado Policial que impera en las ciudades y que obviamente se ha introducido en los colegios y también en las universidades. Entonces, obviamente mentir y a la vez evadir lo que solicitan los organismos internacionales es la técnica de Ortega que lo hunde más y le genera mayor presión. La Alianza Cívica ha hecho una propuesta de reformas electorales que se está discutiendo en diferentes sectores. Vos acá en Costa Rica has tenido encuentros con exiliados en los que se ha hablado de eso, pero la pregunta que mucha gente se hace es, ¿se puede ir a una elección, se puede promover una reforma electoral mientras se mantiene el Estado Policialco? Sí, conlleva distintos esfuerzos, más que todo porque siempre hemos pensado en la presión internacional acompañando el proceso interno del país. Obviamente la solución está a lo interno y es necesario obviamente que cese la represión, que cese la intimidación y que Daniel Ortega, además de las reformas, permita obviamente un ambiente para celebrar elecciones. Obviamente el miedo del desarme y que obviamente hay grupos paramilitares en el país da la sensación de que no puedes ir a una elección con un grupo armado mientras te está acompañando en un proceso. Entonces creo que va desencadenándose en dos carriles, obviamente. El aceptar las elecciones como una propuesta no única, sino que se genere el mayor consenso y creo que la ciudadanía debe apropiarse de ella y posterior también incidir desde la comunidad internacional que tiene que hacerse por medio de acompañamiento. Y ha sido una de las recomendaciones también por organismos internacionales del desarme de este tercer grupo armado que Ortega formó y que probablemente está queriendo heredar. Vos estuviste en el primer diálogo nacional que en determinado momento pareció que existía en el país la suficiente presión nacional para imponerle al régimen una negociación que condujera a las reformas políticas que se siguen demandando un año después. ¿Cómo ves los resultados de este segundo diálogo? Bueno, ha sido de fases, ha sido de fases. Iniciamos de la forma autoconvocada y hoy es necesaria la organización. Es por ello en algún momento que teníamos el control de la calle por más de 50 días y que actualmente Ortega recupere el control militar, en este caso hay que reorganizarnos. Por ello la necesidad de que las personas que sean vistoriadas al exilio, obviamente los territorios, están en esa reestructuración al igual que el interno. Y creo que ha sido la demanda también para las estructuras que se crearon, tanto la Alianza Cívica como la Unidad, reorganizarse en esa propuesta de generar mayor consenso nacional y que sobre todo la presión sea dirigida a que la protesta no se ha dejado. La protesta continúa a lo interno y a lo externo del país y que sobre todo las medidas de presiones desde la ciudadanía que evidencian al régimen y sobre todo demostrar que Ortega sigue imperando con orden. Este es un movimiento que, de sí, nació de manera espontánea, autoconvocada, requiere organización, pero cuando a la gente le hablan de la Alianza Cívica, le hablan de la Unidad Nacional Azul y Blanco, lo que yo percibo es que en Nicaragua, en muchos lugares, en muchos territorios, la gente lo que dice es que queremos ver una coalición, queremos ver una unidad, queremos que estén juntos, queremos que se sumen. Escuchando esa propuesta de la ciudadanía, creo que entramos a ese proceso. Hemos entrado a ese proceso. Y parte de, en la Alianza Cívica, de esa reestructuración, es crear el Consejo Ejecutivo y también las comisiones. Dentro de ella están todos los sectores. Es decir, esta lucha no es solo de estudiantes, esta lucha abarca más sectores, pero de cara a crear eso nuevo. Obviamente porque se ha pedido inclusión, se ha pedido representatividad y sobre todo ampliar esa estructura donde personas que tal vez están generando mayor capital político, pero que no pertenecen a ninguna de las dos, o personas que quieren ver una sola estructura y un solo nombre. La próxima semana entramos a la fase más intensa de las fiestas patrias en el país, en el que se está librando abiertamente una batalla en torno a la bandera nacional. El régimen la intentó utilizar hace algunas semanas. Y por el otro lado, no dejan de imponer la bandera partidaria del FSLN en los desfiles de los colegios. ¿Cómo valoras la reacción de los estudiantes de los colegios de secundaria? Una reacción similar a la de abril, porque acompañaron el proceso del inicio de la crisis. En los primeros días de la crisis, yo recuerdo lo que pasó en el colegio Roberto López Pérez cuando bajan la bandera rojinegra, en medio de la efervescencia que había. Actualmente continúa esa resistencia. El último precedente que yo vi fue el del desfile de San Rafael del Sur. Autoridades del MINED, partidizadas por el Frente Sandinista, dirigen a los muchachos a una manifestación y en la manifestación van gritando ¡Viva Nicaragua Libre! o de que se van, se van. Entonces, esta resistencia, más que estudiantes, son ciudadanos, y los chavalos están conscientes, los jóvenes, pues, estudiantes, están conscientes de que quieren libertad, justicia y democracia, a pesar de tener un adoctrinamiento que no lo reciben. Pues, es decir, hay un rechazo total a las mentiras del régimen y que, obviamente, no se consume, pues, el discurso de Ortega de intentar demostrar normalidad aún dentro de los colegios. ¿Esos estudiantes de secundaria están organizados, tienen alguna vinculación con el movimiento de estudiantes universitarios, con los grupos de, digamos, azul y blanco, o son movimientos espontáneos? Fueron movimientos espontáneos. Al inicio, recuerdo que hubo como dos o tres células que se crearon en colegios y que pusieron nombre como Movimiento Secundario 19 de Abril, pero que hasta el momento, pues, han sido totalmente reestructurados. Es decir, muchachos que no siguieron estudiando porque también acompañaron a sus familias a emigrar, o en algún momento han sido controlados dentro de los colegios por los directores, que se han prestado, obviamente, a invadir el término de que los estudiantes tienen libertad también dentro de las universidades y dentro de las escuelas. En este caso, para manifestarse. Directores que se prestan, obviamente, para agredir, directores que se prestan también para ser portadores de ese discurso de Ortega, martillando, obviamente, la protesta. Ahora, ¿cómo ves este cierre de las fiestas patrias? En este contexto, con ese movimiento de estudiantes de secundaria que decís que tiene un germen en la protesta de abril y al que se le está imponiendo la bandera partidaria, la gente quiere reivindicar la bandera nacional. Yo creo que el proyecto de Ortega fracasó, en todo caso, de anteponer la bandera roja y negro como símbolo nacional. En todo caso, ahorita tenemos un triunfo de que la bandera azul y blanco en todo palmo del país se ha enarbolado. Dentro de los colegios, creo que es una lucha constante, sobre todo porque yo personalmente vengo a un instituto público donde se nos obligaba a enarbolar la bandera roja y negra dentro de la aula de clase. ¿Cuál era tu colegio? El colegio Instituto Muestro Armijo Lozano. Luego le cambiaron el nombre, pues directamente le pusieron Enrique Flores, pues como naturalmente se conoció en los años 80. Pero era un colegio que se prestó, se prestó al adoctrinamiento de Ortega y que en los desfiles, yo era abanderado llevando el pabellón nacional, pero que por detrás venía la bandera roja y negra y también la bandera de la alfabetización. Es decir, Rosero y Murillo para lograr el poder, una mujer que reconoce los símbolos, oculta la bandera roja y negra en el 2007, luego saca la garra y hoy vemos nuevamente que quieren quitar ese proyecto de que la bandera roja y negra obviamente crea todos los anticuerpos posibles en Nicaragua y pretenden maquillar a la bandera azul y blanco, que sabemos que el uso es muy distinto. Nosotros tenemos una bandera azul y blanco que pide la paz, que pide obviamente que en Nicaragua reine la libertad y ellos en todo caso una bandera azul y blanco que está manchada de sangre. ¿Cuál es el estado actual del movimiento estudiantil universitario? Las universidades públicas están prácticamente militarizadas. Otros compañeros tuyos en este programa han expuesto dificultades que hay de organización, estudiantes que han sido expulsados de las universidades. Vamos, pero ¿tiene vida, tiene presencia el movimiento estudiantil universitario hoy o están fuera de las universidades? Totalmente, totalmente. Es decir, hay fases y factores internos y externos que conllevaron también a esa reestructuración. No tenemos la misma fuerza que al inicio de abril, obviamente porque hemos sido desarticulados en su mayoría por distintos factores. En los externos está el proceso de forzados al exilio, otros encarcelados, otros expulsados. Factores internos que hoy es necesario que en la reorganización esté también plantear que tenemos mayor capacidad de conocimientos técnicos y también ganar experiencia en el proceso de organización. Es por eso que probablemente nos vean débil, digamos, en toda la lucha de las universidades o en la presencia en la calle, que también impera, pues, digamos, la persecución. Dentro de la Alianza Cívica yo puedo atestiguar que sí se nos respeta, digamos, las propuestas, si son escuchadas, se llevan a la mesa. Somos un sector más, un sector que se complementa con los demás y que en todo caso, pues, siempre, es decir, nosotros tenemos un compromiso y una responsabilidad que la adquirimos. Hasta hoy sigue siendo la misma, darle a Nicaragua la oportunidad de libertad, saborear la democracia, un incipiente democracia que vamos a construirlas todos y que en todo caso no vamos a permitir pactos ni arreglos de cúpula. Lester, 16 meses después del estallido de esta protesta en la cual los estudiantes universitarios encendieron la llama, pusieron los muertos, pusieron muchos también de los presos políticos, de los exiliados. Hoy ese movimiento que entonces no tenía organización, bueno, tiene rostros, tiene líderes, tiene factores que pueden convocar a la lucha. ¿Dónde están hoy? Habrá que comprender que en el movimiento estudiantil, universitario, juvenil, hay factores internos y externos que han hecho que nos reestructuremos. En algún momento también este movimiento se dio desarticulado por estos factores externos, la migración forzosa al exilio, el encarcelamiento y también muchos que decidieron retirarse, digamos, del foco público, ¿verdad? Lo que estamos es una fase de construcción de liderazgo. Construcciones de liderazgo que probablemente la oposición los queremos muchísimo, los respetamos muchísimo y están consolidándose. Ejemplos de esto, Maya Coppens, Bayron Estrada, Nairobi Olivas, Max Herés, Edwin Carcachi y Madeleine Caracas. Entonces, digamos, son visibles. En todo caso, el movimiento en sí no tiene la misma fuerza de los primeros días de abril. ¿Este movimiento quiere ser una fuerza política o eventualmente un partido político? Creo que tenemos la responsabilidad, personalmente, soy creyente, de que nuestro compromiso va más allá de los derechos estudiantiles. Son derechos ciudadanos, obviamente, porque yo viví esa frustración de que como jóvenes no tenemos oportunidad de empleo al terminar nuestra carrera. Entonces, es una frustración que genera, obviamente, para todo estudiante que se enfrenta. Y si no tienes un aval político, no puedes hacer tus pasantillas. Entonces, te genera, además de cansancio, frustración y, sobre todo, el sosiego de decir a qué hora termina esto, parte del régimen. Así que, nuestra lucha es para darle a Nicaragua desarrollo. Obviamente, que existe una paz. No es igual a la que promete Rosario, con la que nosotros queremos construir y el bienestar para esos jóvenes. Así que, creo que el cambio del movimiento estudiantil, hasta el momento continuamos en esas demandas ciudadanas. ¿Has estado en contacto con la comunidad nicaragüense en Estados Unidos, exiliados en diferentes ciudades de ese país? Y acá también, en San José, Costa Rica, ¿cuál es tu apreciación de esa otra fuerza política que está afuera de nuestra patria y que ansía regresar a Nicaragua? Muchos están valorando las condiciones de seguridad, las condiciones políticas. ¿Hay condiciones políticas para el retorno de los exiliados? Creo que el retorno no debe ser obligado, sino un aspecto muy voluntario y determinado individualmente. Un retorno masivo creo que saldría de las manos, se sale de las manos a todo aquel que lo convoque, a toda aquella institución que lo convoque, o que haga la invitación de retornar a Nicaragua porque no hay ambiente. Es decir, si no se garantizan los derechos para los ciudadanos que están a lo interno, jamás para aquel que ha salido y se ha visto forzado. Hay distintos, y así lo puedo ver o analizar, distintos tipos de exilio. Aquel que está en condiciones muy precarias, aquel que se vio forzado a salir sin nada, y también aquellos que han llegado a ser recibidos por familiares que habían migrado anteriormente. Entonces, son distintos factores. El motivo también de que el tiempo avanza, se prolonga la crisis, genera una desencadena, la mayor crisis humanitaria, en estos que viven obviamente en condiciones más desfavorables. Aquellos que también han sido recibidos por familiares y otros que también hemos visto la solidaridad del exilio del 70, del 80 y del 90, que necesariamente algunos fue por razones económicas y otros por razones políticas, y que se han visto muy solidarios con esta nueva ola. Pues de países de recepción como Costa Rica, aquellos que están en Estados Unidos, y he conocido casos, los de Honduras, Guatemala, que aún desconocemos, digamos, en un dato duro, cuantos están en este país, pero enfrentan condiciones similares. ¿Cuál es tu condición particular de tu exilio y cómo evalúas las condiciones políticas que te permitirían regresar a Nicaragua? Porque yo salgo de Nicaragua a cumplir una agenda que la adelanto por el motivo de la persecución. Entonces, comienzo a desarrollar el trabajo de evidencia y denuncia a nivel internacional, y actualmente yo no formalizo ningún estatus migratorio en ningún país, porque mi sueño es volver del día que salí a Nicaragua. Obviamente sé que las condiciones para mí no van a existir aún del día después sin Ortega, no van a existir, pero yo voy a tomar el riesgo y la responsabilidad. Es decir, es mi responsabilidad, decía su papá, cada quien es dueño de su propio miedo, yo le añado a cada quien es dueño de su propia responsabilidad. Y voy a retornar a Nicaragua por ese sueño, es decir, mi lucha sé que está a lo interno, para mí no es cómodo que me hagan ver como que me fui o dejé la lucha, en todo caso no la he dejado hasta el día de hoy. Continúo en ese proceso trabajando con el movimiento también universitario al que pertenezco y también dentro de la Alianza Cívica, pero con la conciencia de que, es decir, si yo regreso no es motivo de amartillar el discurso de Ortega de que todo está normal, no es un incentivo, ni tampoco haciéndole la invitación a que otro regrese. Son responsabilidades muy individuales. Gracias, Lester Alemán, estudiante universitario, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Gracias. 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 Gracias.